Música Muy buenas a todos mis queridos limitantes Bienvenidos a un nuevo video random para el canal En esta ocasión es un ultimo, un ultimo no Un nuevo capitulo de Mega Man X 1995 En el capitulo anterior vencimos a Rangda Banda Y nuevamente a Eagle y a Penguin A las dos aves, porque estaban juntas Ahora que caigo no se porque estaban juntas Pero encontré que el nivel se me hizo muy muy corto Para lo que en verdad es La verdad no se, lo encontré super corto Super resumido Pero en esta ocasión se nos pone que vamos a pelear Contra Mad Rex Mad Rex contra El Dinosaurio Y contra Armadillo si no me equivoco Creo que aquí es Armor Armatch Armor Armadillo Ahí va a caer del cielo Como siempre Armadillo Pero se me hacen muy reducidos los niveles Bueno a veces Si, nuevamente me recargué Las fuerzas Voy a aprovechar de Golpearlo aunque esté en modo bola Me da igual que me golpeé No sé, ahora pega menos Bueno tengo defensa y tengo Más del otro Pero encuentro que los niveles se me hacen muy cortos Literalmente me muero más en Buscar los contenedores para ¿Cómo se llama esto? Para lo que es Para lo que es Las vidas Y para lo que son El El HP Que el Que literalmente hay que enfrentarme a los villanos Sé que ocupo sus debilidades Pero igual Lo encuentro que Los niveles son Muy Pero muy Cortos Supongamos este no lo voy a alcanzar Así que no No me sacrifico Así que voy a tener que ir cargándome con Chiquitines Ocupo el poder del misil Porque ya vencimos a Kuwander Así que por eso ocupo este que Literalmente no gasta nada Llevo una arma súper buena No tengo niña gana A mí me gusta mucho No tengo más chance Creo que ahora viene Stinkhamillion Si no me equivoco Un poquito más Eso Ok Vámonos Está hecho automático Bueno, bueno, no importa ¿Quién eres? Identifícate El Stinkhamillion Lo reconocí más o menos Por lo que es el HP Que estaba arriba ¿Por qué lo digo? Porque Te iban a hacer Obligatoriamente Ocupar un Fuck you Úsalo En serio Vámonos Para allá Ahora para acá Para allá Para allá de nuevo Ahora para acá Ahora para... No, para allá ¿Por qué me cambié el patrón? ¿Por qué me cambié el patrón, mijo? ¿Por qué? ¿Cuál es la manía? ¿Y por qué se sale la pantalla? ¿Por qué está fuera de la pantalla, mijo? ¡Mijo! Caballero Señor Camaleón Identifíquese Ahora vamos contra Launch Octopus Este sí podría usar este O vamos contra Flame Mammoth No, me la vi ahí el coso Quiero el HP, pero... Dame el... Dame el... HP Gracias Creo que ahora vamos contra el... No sé si vamos contra Mandrill Porque Mammoth es el último Creo que este es Mandrill Si este es Mandrill Acá podemos tener literalmente Nuestro centro de mesa favorito Que es congelándolo No se mueve nunca Solamente te voy a pegar Una o dos veces Uno Ahora ¡No! La desgraciadora es más fuerte Resiste el hielo Resiste el hielo ¡Es un macaco! ¡Resiste el hielo! ¡Es un monkey! Ahora ¡Es un monkey! ¡Monkey Ball! Gracias Se siente raro ver Cuánta vida tenías Del poder Que se queda como registrada Para luego decirte ¡Ajá! Mira, desperdiciaste esto O se te acabó esta cantidad Es como de... Se siente raro Verlo Que quede como una manchita ahí Aquí Se siente rarísimo Ok Esta... Tengo que admitir que El agua me gusta mucho Como lo hicieron Me gustó mucho Como hicieron el agua De verdad Me gustó mucho Como hicieron el agua En este juego Se ve bonita Es sutil No es de color azulado No Es de color transparente Con una poca textura encima La verdad Eso me gustó mucho No No Vámonos No 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 Muerte 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 Para ti Para toda tu herencia De calamares En el futuro Vámonos Vámonos Literal Encuentro que los niveles Se me hacen mucho más cortos No sé si son porque ya lo he jugado En varias ocasiones el juego O qué Pero encuentro que se me hacen Ultra Cortos Nos vamos de aquí Contra el fleito Mammut El mamón de fuego Hola Mammut ¿Cómo estás? Me da pena Este poder del sonido Porque lo encuentro Ultra roto De verdad Demasiado roto Para este mundo De verdad Está Muy roto Mírenlo Miren cuánto quita Y no necesariamente Tiene que ser para él Chao Chao Para tu casa ¿Cuánto duró? 5 o 6 segundos 5 o 6 6 segundos Y no duró nada Ahora viene el dinosaur Dinosaur Todo 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 Dinosaur Ok ¿Por qué Está Rex? Por así decirlo Y no está La Raid Armor Ok Es más inteligente De lo que yo esperaba Eres más listo De lo que esperaba Wey Wey Eagle está Si es que No gasto un tanque No voy por Un tanque de energía No voy por vías Pero si gasto un tanque de energía Sí, sí voy O sea Miren cuánto le gasta El desgraciado Y eso que Por lo que me acuerdo Esta no es su debilidad Imagínate que si fuera su debilidad ¿Cuánto más le pegaría? En específico acá Cuando se queda quieto Miren Miren cuánta Ya estás muerto Amigo mío Ya estás muerto ¿Para qué pelear? ¿Para qué pelear? Ya estás muerto O sea El poder de Eagle Está roto en este juego Literalmente mata Todo lo que viene Con su poder máximo Joder No gasté ni tanques Pero bueno chicos Chicas Toca la gran final La noche final De verdad encuentro Que están muy cortos Los niveles Lo encuentro Que están como Reducidos No sé Pero encuentro más cortitos Los nivellanos Lo encuentro un poquito Más fáciles ahora Aunque ocupen las debilidades Se sienten más fáciles Pero bueno chicos Eso va a ser todo Para el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Y nos estamos viendo Ya en el último capítulo De Mega Man De Mega Man X 1995 Espero que les esté gustando Esta serie Espero que ya está todo Estén a full Con el final A ver Que nos depara Con Wolf Con Sigma Y con Wolf Sigma Así que eso Dejen un like Compartan con sus amigos Suscribanse para ser limitantes Y recuerden comentar Que les parece el capítulo Así que nada Se cuidan Un besote a todos Chao chao Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!